... ... ... ... ... Pero la policía debe de saber alguna cosa ya. Lo único que sabe es que asesina a sus víctimas con un alambre. La cremallera. El asesino no está solo. Un film de amor y muerte. Le gusta comer salchichas de Frankfurt en cualquier lugar y hora. Y además... ...colecciona rinocerontes. ¿Rinocerontes? ¿Qué sabes tú de los hombres? De la vida. Lo único que sé es que él está solo. Y me necesita. Julio. La trágica historia de un adolescente incapaz de superar un cercano y turbio pasado. Buscaba en la mujer ternura y comprensión. Solo encontraba desprecio y hostilidad. Marcado por la violencia de un repugnante recuerdo infantil, no tenía más que un camino. El crimen. No sé de qué me está hablando. Así que se niega usted a decírmelo. ¡Hable de una vez! ¿Qué pasó? Acosado, perseguido, turbado por aquella lejana caricia que le había hecho hombre demasiado pronto. La crónica turbulenta de un recuerdo que se hace presente a cada nuevo asesinato. Interrumpieron su niñez mostrándole el sendero de la violencia y el sexo cuando aún no había llegado a la adolescencia. Vivía y sufría bajo el peso de aquel oscuro recuerdo. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Es el asentino! ¡Socorro! La sonrisa de aquella mujer, turbiamente recordada, era el estímulo para un nuevo asesinato. Una película de acción, de intriga, de amor y muerte. El asesino no está solo. La historia de un adolescente acosado por el recuerdo de una turbia experiencia infantil. Un ciego destino le impulsa a matar, pero él solo deseaba amar. Tenga mucho cuidado. Quiso matarme a mí. Tenga cuidado. Nos iremos. Fuera. Lejos. Sí, claro. Lejos de aquí. El asesino no está solo. Una película interpretada por Lola Flores, James Philbrook, Teresa Raval, David Carpenter y María Rom. El asesino no está solo. El asesino no está solo. Un film de amor y muerte. El asesino no está solo. Y en el formato plato.